Oh, 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 oh Cálmalo, cálmalo, cálmalo Cálmalo Oye, ¿qué es lo que? ¿Cómo te vamos a hacer este tema? ¿Lo vamos a hacer en freco o remolacha? ¿O en la menor? No, la menor no, porque es fiscal Vamos a hacerlo ¡Halo! ¿Halo, halo, halo? ¿Quién habla? Espérate que estoy en una vaina aquí Bien, le marca lo que se me acabó la tinta, hermano ¡Jajaja! ¡Ahora, eh! ¡Ahora, eh! ¡Ahora, eh! ¡Ey! 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 Cálmalo, cálmalo, cálmalo Oye, ¿qué es lo que? Esto es lo nuevo en estreno en Sábado del Doral La Mara, que dice así cuatro ¡No, uno, dos, tres! ¡No lo seguimos, venido! ¡Suelve los goles! ¡No lo seguimos! ¡No lo seguimos, venido!